El municipio de Guatapé cuenta con un grupo que nace de la sociedad civil, un grupo que es por fuera de la institucionalidad que se llama Vigidas del Patrimonio Cultural. Este grupo de Vigidas del Patrimonio Cultural se reivindica estudiando, cuidando, buscando la preservación de los elementos que son tradicionales, de la identidad y de la edición creación local. Entonces, digamos que este grupo se dedica a hacer investigaciones, trabajo de campo, presentamos proyectos, hacemos debates, nos reunimos de vez en cuando para hablar de los temas del patrimonio local y por eso, en este momento, tenemos abiertas las inscripciones para las personas que quieran ser parte de este grupo y estamos haciendo esta invitación también a las personas que quieran ser parte del grupo de Vigidas del Patrimonio Cultural del municipio de Guatapé, simplemente a través de un elemento muy fácil. Las personas que quieran ser parte de este grupo, pues deben escribir un correo electrónico a este correo que les voy a dejar, fsuluaga.unal.edu.co, con su nombre completo, su número telefónico y su documento de identidad. Ya con estos datos podemos hacer un primer acercamiento y la posterior inscripción a este grupo. Buscamos con esto dinamizar las posibilidades, no solamente que tiene el museo o la institucionalidad desde el área de cultura, sino también empoderar a la ciudadanía de todas las edades, no importa el rango de edad en este caso, desde niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, quienes quieran pertenecer a este grupo, pues podrán hacer esta inscripción. El límite para hacer la inscripción es el próximo martes, 28 de febrero, hasta las 5 de la tarde. Vamos a tener la recepción de estas inscripciones y a partir de allí podemos buscar la opción de ser parte entonces de este grupo renovado también de Vigidas del Patrimonio del municipio de Guatapé. Gracias.